El día del programa, el previo de Eurovisión, presentaba a Rafael Acarra, en la 1 y tal, ya que ha pasado, todos sabemos, en la pregunta... Sí, sí, esto viene a colación, esas cosas que se dicen, ¿no? No, hablando de Marta Sánchez, la dice, ¿dónde perdió una batalla muy famosa en la estepa rusa, Napoleón? Y dice, ¡ay, por qué me preguntas cosas de política en un programa de música! La Acarra se le cambió la cara y entonces, pues amante, triunfito, que se supone que tenía que ver con la construcción, dice, ¡Waterloo! ¡Waterloo! O sea, pues es una cosa de, pero, mira que canta bien, pero no ha leído nunca. ¿Ustedes saben exactamente en qué batalla fue derrotado el gran general francés Napoleón? Hay varias opciones, ¿eh? A. La batalla de Castel d'Orfals. B. La batalla de las Termópilas. Y C. La batalla de Waterloo. ¿Tú qué piensas, Marta? Uy, yo ahora que estoy en el programa, ¿no? Sí, contéstame, ¿lo estoy haciendo a posta o qué? No, David, ¿tú cuál quieres que es de las tres? ¡Waterloo! No sé por qué tienes que decir que en el programa que hicimos juntas, yo dije que no hablaba de política cuando me preguntaron por esa batalla. No me interrumpas, Maciel, por favor. Los días en lo de Rafael Acarra, dijiste, no me preguntes de política cuando te preguntaron que en qué batalla había perdido en Rusia Napoleón. Eso es mentira. Maciel, no en Rusia, Waterloo está en Bérgica. Yo no voy a hablar de mentira o de verdad. Vete, ponte el vídeo de Rafael Acarra. ¿Exactamente en qué batalla fue derrotado el gran general francés Napoleón? Hay varias opciones, ¿eh? A. La batalla de Castel de Fels. B. La batalla de las Termópilas. Y C. La batalla de Waterloo. ¿Tú qué piensas, Marta? Uy, yo ahora que estoy en el programa, ¿me lo estoy haciendo a posta o qué? No, David, ¿tú cuál quieres que es de las tres? Me bailé. Waterloo. 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 Gracias.